Con Steak Master de Teca, consigue un chuletón con calidad de restaurante. Con el modo automático, podrás elegir entre 20 recetas distintas que te guiarán paso a paso con los diferentes tipos de carne, cortes y acabados. Selecciona el modo auto girando el mando derecho. Elige el tipo de carne que vayas a cocinar, indicando el espesor de la carne, de 3 a 5 centímetros, y el grado de acabado que prefieras, poco hecho, al punto o bien hecho. Introduce la parrilla especial Steak Master como te indica la pantalla y espera a que termine el precalentamiento. El horno te avisará para que introduzcas la carne y también en el caso de que sea necesario darle la vuelta. Una vez haya finalizado el tiempo, sonará una señal para que saques la carne. Disfruta de tus cortes y acabados favoritos con el modo automático de tu Steak Master.